Adrián Brozki, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Sergio? Muy bien. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Es así. La primera aseveración es así como dijiste. Unión está en un gran momento futbolístico. Sí, totalmente. Porque realmente tiene un estilo de juego. Yo digo que cuando un equipo tiene una identidad propia, después los jugadores deberán ocuparse de rendir al máximo y poder lograr resultados en base a eso, al estilo, a la identidad de juego y a las actuaciones individuales. Bueno, Unión va reuniendo todo eso. Tiene el estilo del Kili González, que si me preguntan cuál es, es un estilo agresivo, es un estilo de ser protagonista, de plantear el partido en territorio rival, de mucha dinámica, y tiene jugadores que están en muy buen nivel. Sí, es verdad. El arquero, por ejemplo, ayer sobre la hora salgó a través de atajar un penal lo que era el empate de Rosario Central. Total, Pardo está jugando en un nivel altísimo, altísimo. Es uno de los mejores zagueros centrales del fútbol argentino. En torneo, pero lejos, sí. Después, voy nombrando algunos por línea, ¿no? Pitón ayer se vistió de volante con mucho más llegada, tal vez para suplir algunos defectos que tiene Unión en ese sentido. Y ese zapatazo. Está jugando un gol y adelante tiene variantes también, porque vos fíjate que, sí, ahí estamos viendo el gol de Pitón, los delanteros son Balboa y Orsini, pero en el banco está Gamba, que está en un nivel tal vez que debe levantar, pero después tiene a jugadores, por ejemplo, como Morales o como Domina, que son los goleadores del equipo. Entraron muy bien, entró muy bien ayer el Toro. El Toro Morales, yo creo que requiere hasta más minutos. Pero lo cierto es que esta Unión tiene, reitero, la identidad del Quile González. Es decir, en ese sentido uno sabe a qué juega y lo está haciendo muy bien. Tiene jugadores en buen nivel. Pero tiene, como dijiste, la otra cara, que es el hecho de que en un torneo largo, cuando el equipo, esto se denomina así habitualmente en el fútbol, tiene un plantel corto, es mucho más difícil mantenerse en estos lugares de privilegio. ¿Por qué? Porque en estos torneos largos tenés jugadores lesionados, tenés jugadores que por sanción no pueden jugar durante algunos partidos. Entonces es una competencia en la cual tenés que estar a la altura de circunstancia en relación a las variantes que tenés que lograr. Ayer, por suerte, la ausencia de Corbalán no se notó. No, no se notó. Pero reitero, esto va pasando y por eso Unión está segundo a un punto de huracán. Pero ¿qué va a pasar a lo largo del campeonato? Va a necesitar refuerzos. Va a necesitar jugadores que no solamente sean buenas alternativas para los que juegan, sino algunos jugadores de jerarquía que en los momentos claves le den ese salto de calidad que todo equipo necesita para tener ambiciones grandes. O sea, acá la cuestión tiene que ver con la política deportiva del club. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la planificación deportiva de los dirigentes? Si es mantenerse en primera división, hacer un colchón de puntos para no tener problemas con el descenso, estar cerca de la Copa Sudamericana, bueno, esto seguramente alcanzará. Sí, porque es un plantel que ha demostrado que tiene buen rendimiento y que pelea de igual a igual con cualquiera. Si la ambición de los dirigentes, que yo creo que es la ambición de la gente, por eso se lo trasladan de afuera hacia adentro. Y sí. Si la ambición de los dirigentes es clasificar como piso a la Copa Sudamericana, pelear el campeonato o pelear una clasificación histórica, porque sería la primera vez a Copa Libertadores, a mí me parece que esto no alcanza. Que necesita refuerzos, que necesita jugadores de jerarquía para lograr esa calidad necesaria para tener esas ambiciones. Y eso es lo que pasa en Unión. Esa dicotomía entre lo que dice el técnico, que dice esto, quiero más jugadores, quiero refuerzos, no quiero que estemos inhibidos, quiero contar con los jugadores que pueden venir a reforzar el equipo. Esto fue apoyado totalmente por el mundo Unión, llámese socios, simpatizantes, hinchas, los que van a la cancha, y es la contracara de lo que hasta ahora ha plasmado Spandes de que es dirigente. Y también jugadores. ¿Eh? Jugadores también. Jugadores también. Lo apoyan, apoyan al técnico, creen que es necesario ese salto de calidad. Y ayer, yo digo, fue inédito, ¿no? O sea, a ver, no inédito porque algunas veces se dio, incluso con el propio Unión, después de haberse salvado, de salvar la categoría contra Tigre en la temporada pasada. Pero es muy difícil de encontrar esto de que un equipo vaya segundo a un punto del líder, que esté clasificando para la Sudamericana, que esté a dos puntos de la Libertadores, que gane un partido con las emociones que se generaron ayer como contra Rosario Central, y termine insultada a la comisión directiva. Es muy difícil encontrar esto. En dos ocasiones, en el entretiempo y al final. Claro, bueno, porque contra Tigre pasó lo mismo. Y ahora, uno, viste que habitualmente hay una frase que dice, cuando entra la pelotita la gente se olvida de todo. No, anoche no. Esta vez entró la pelotita con el golazo que hizo Pitón, pero la gente no se olvidó de que el camino es otro, y que el camino es poder reforzar el equipo y tener realmente la calidad necesaria para pelear por cosas importantes. Contame algo de Colón. Te cuento de Colón, te cuento de Colón. Le vamos a pedir a la producción y a la directora del programa si por favor nos puede poner al aire la tabla de posiciones de la zona B, ahí está, de la primera nacional. Fíjate, yo digo una cosa. En este momento, Colón está en la mitad de tabla. Poné abajo en el zócalo, Colón está en la mitad de la tabla. Ajá. ¿Eh, se equivocó, Brozky? Sí, claro, está tercero ahí, lo veo tercero. Colón está en la mitad de la tabla, ¿sabés por qué? Porque la tabla de Colón es del puesto 1 al puesto 8. Es la única tabla que Colón tiene que mirar. Mirá. Todo lo otro está de más. Entonces Colón está a 5 puntos de Aldocibi, que es el que marcha primero y el que tiene en este momento la posibilidad de jugar esa final cuando esté terminando el año. Y que ganó ayer. Pero está, claro, y está a 6 puntos de Gimnasia de Salta, que es el último clasificado. O sea, Colón está en la mitad de la tabla en este momento. Es buena interpretación. El equipo sabalero tiene 5 puntos para alcanzar, necesita 5 puntos para alcanzar al puntero, pero está 6 puntos arriba solamente del que marcha último en la tabla que juega Colón. Por eso yo digo, Colón está en la mitad de la tabla y esto es lo que se debe observar. ¿Por qué? Porque Colón, cuando empezó el campeonato, empezó con signos de interrogación. O sea, ¿qué será este Colón? ¿Cómo responderán los jugadores como Prediger, Goltz, Bernardi? ¿Cómo aparecerán los jugadores que vienen de refuerzo y demás? Fue muy positiva la respuesta de Colón en las primeras fechas. Claro. Y esto entonces hizo que en el mundo de la Primera Nacional, en el ambiente de la Primera Nacional, mirá que yo recorrí todos los lugares, fuimos a transmitir todos los partidos de visitantes, Colón sea el gran candidato. Pero tenía con qué ser el gran candidato. Porque había dado respuesta de jugadores de jerarquía que estaban al nivel que se requiere para ser el máximo candidato de quedarse con el ascenso. ¿Había sacado cuántos puntos de ventaja? Cinco. Cinco puntos en algún momento. Hoy Colón es uno más del torneo. Hoy Colón es uno más del torneo y está en la mitad de la tabla de las posiciones que le interesan a Colón. Claro, obvio. Entonces deberá, sin dudas, volver a las fuentes, recuperarse futbolísticamente, recuperar también esa identidad que tenía el equipo de Delfino en algún momento y fundamentalmente los jugadores que encuentren nuevamente el nivel que tenían en aquel momento. Hoy están bajos algunos de los jugadores que son fundamentales. Bernardi contra Aldo Sivi jugó poco y nada. Hay futbolistas que deberán levantar su nivel. Por ejemplo, Talpone y Lago, que fueron grandes figuras. Hoy ya no están en ese nivel, los marcadores de punto otro tanto. Es decir, Colón necesita que los jugadores vuelvan a retomar ese nivel que tenían en su momento y que el equipo tenga la confianza necesaria para volver a ser ese gran candidato. Hoy está en la mitad de la tabla en las posiciones que a Colón realmente le interesa. Déjame volver, si terminamos con Colón ya, Adrián, déjame volver a parte de lo que ocurría anoche en Unión. Tenemos justamente parte del registro de lo que la gente le gritó a la comisión directiva. Bueno, está un poco confuso el hits que se cantó en el entretiempo y al final. ¿Sabés qué te diría? A mí no me extraña, porque en el fútbol argentino es habitual que pase esto. No me extraña. Hay dos cosas que sí me sorprenden de lo que ocurrió ayer. Uno, la unanimidad en el insulto. ¿Por qué? Porque muchas veces se da esto de insulto a la comisión directiva o a alguna parte del plantel y demás o al cuerpo técnico que sale de tal tribuna. Están enojados, te dicen lo de la barra tal que está detrás del arco. Entonces esos cantan. Y algunos hasta silban esos cantos. Bueno, acá fue unánime. Los cuatro costados. La platea y la popular también, como dice el canto. Así que fue unánime la reprobación de la gente hacia lo que está haciendo la comisión directiva. Eso es lo que me extrañó. Uno, punto uno. Punto dos. En el momento en que se da. Porque este canto es tan habitual cuando el equipo se está por ir al descenso, cuando juega mal, cuando viene de cuatro derrotas consecutivas, cuando el técnico no le encuentra la vuelta. Entonces, sí, claro. Se enojó la gente. Explotó. La bronca se exteriorizó de esta manera porque ya venía aguantando. Bueno, Unión, si vos le explicás a alguien que no sigue el fútbol, es decir, mirá que esto se dio en el marco de un partido que ganó el equipo, que lo ganó sufriendo, que evitó que se lo empate con un penal atajado sobre la hora, el equipo está segundo, está clasificando en Copa Sudamericana, está cerca de las Libertadores, tiene un técnico que va al frente. Y cantaron esto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se entiende? Bueno, se entiende desde el sentimiento popular unionista que tiende a querer más, a saber que esta puede ser la base para algo histórico, pelear el campeonato, clasificar a Libertadores, pero dependerá de la voluntad y la decisión de los dirigentes.